¿Qué es el jefe de equipo regional de Hacienda? ¿Qué es el jefe de equipo regional de Hacienda? ¿Qué es el jefe de equipo regional de Hacienda? ¿Qué es el jefe de equipo regional de Hacienda? ¿Qué es el jefe de equipo regional de Hacienda? ¿Qué es el jefe de equipo regional de Hacienda? ¿Qué es el jefe de equipo regional de Hacienda? ¿Qué es el jefe de equipo regional de Hacienda? ¿Qué es el jefe de equipo regional de Hacienda? ¿Qué es el jefe de equipo regional de Hacienda? ¿Qué es el jefe de equipo regional de Hacienda? ¿Qué es el jefe de equipo regional de Hacienda? De manera que si yo tengo una empresa, un despacho de abogados, una asesoría, Bernat y asociados y decido que este año va a tener mucho beneficio, me interesaría tributar a un tipo reducido o beneficiarme de medidas de creación de empresa y decido crear otra empresa que sea Bernat, abogados y asociados, pero realizo la misma actividad económica. Es muy burdo el ejemplo, pero para que lo veáis, en este caso no se considerará que estoy creando una nueva empresa y de hecho no me podré beneficiar de las medidas para la creación de empresas. Por tanto, esto afecta también en el régimen FEAC, de fusiones, excisiones y aportaciones de ramas de actividad, que se entiende que en estos supuestos no se está creando empresa. Si yo tengo el despacho de abogados, Bernat y asociados, ya Ana tiene el Bernat y asociados y nos fusionamos y creamos una nueva empresa, pero la actividad que realizaríamos sería la misma, que es la de asesoría, pongamos por caso, en este caso no nos podríamos beneficiar, lo veremos posteriormente, de las medidas para creación de empresa. Por tanto, no me voy a referir al régimen de fusiones y excisiones de diferimiento de la tributación porque digamos que no entra en el ámbito propiamente de supuestos de creación de empresa. Y, por otro lado, en cambio, sí que me voy a referir a determinadas medidas que no van destinadas propiamente a la creación de empresas, pero que toda empresa de nueva creación es muy probable que se pueda beneficiar de ellas. Y estoy pensando en este caso, por un lado, en las medidas de creación de empleo. Es lógico pensar que toda empresa que se cree va a crear empleo, como mínimo va a contratar a alguien y por tanto se podrá beneficiar de estas medidas para la creación de empleo. Y, por otro lado, también el de las empresas de reducida dimensión. Es muy probable también que toda empresa que se cree tenga una cifra de negocios inferior a 10 millones de euros y, por tanto, también las medidas que están en concreto previstas para empresas de reducida dimensión, pero es muy probable que también todas las empresas de nueva creación se puedan beneficiar de ellas. La idea es que tengáis una foto, por si en algún momento un cliente en el despacho o un amigo o alguien nos pregunta de qué medidas me puedo beneficiar yo, que voy a crear una nueva empresa, que no sean solo las medidas que la ley prevé para la creación de empresas, sino que podáis venderle la foto total de no solo estas medidas, sino también estas que están previstas para creación de empleo, que probablemente se habrá creado, estas medidas para empresas de reducida dimensión, que es probable que también se encuentre en este supuesto. Entramos en la materia propiamente con la primera medida, y ya lo veremos, es la principal medida, yo creo, para fomentar la creación de empresas, que es la aplicación de un tipo de gravamen reducido para ellas. El artículo 29 prevé el tipo de gravamen general para todas las empresas, el de impuestos sociales, que es el 25%, y prevé que las empresas de nueva creación podrán aplicar, en determinadas condiciones, que ahora las miraremos y las analizaremos, podrán aplicar un tipo de gravamen del 15%. ¿Qué se exige para poder aplicar el tipo este del 15% reducido? En primer lugar, que se haya constituido con posterioridad al 1 de enero del año 2015. Veremos, posteriormente, que hay un régimen transitorio para las empresas creadas en 2013 y 2014, que también se preveía un tipo de gravamen reducido, pero en otras condiciones, lo miraremos posteriormente, para aplicar este supuesto del artículo 29, del tipo del 15%, se requerirá que la empresa se haya constituido con posterioridad a enero del año 2015. En segundo lugar, que realice una actividad económica. Sin perjuicio de que luego entraremos un poco más en casos de exclusión de actividad económica, para entender qué es una actividad económica, tenemos que ir al artículo 5 de la ley del impuesto, la ordenación por cuenta propia de los medios de producción, para intervenir, digamos, en el mercado, para prestar servicios. Y, en el caso de arrendamiento de bienes, lo sabéis también, antes se prevía la necesidad de que hubiera un contrato laboral y una persona contratada con contrato laboral y un local afecto a la actividad económica. Ahora, ya este segundo requisito se ha eliminado. Para que la actividad de arrendamiento de bienes se considere una actividad económica, debe, como mínimo, un requisito que es que haya una persona contratada con contrato laboral y a jornada completa. No será aplicable, por tanto, el tipo de gravamen reducido del 15% para las entidades patrimoniales. Se entiende que las entidades patrimoniales, también definidas en el artículo 5 de la ley, no desarrollan una actividad económica. Son aquellas en las que más de la mitad del activo, si recordáis, está compuesto por valores o está compuesto por bienes que no están afectos a la actividad económica. Pues, en estos supuestos, si una empresa tiene tres inmuebles destinados al uso personal del administrador, eso de los socios, y uno de ellos en verano lo alquila, por decir algo, ahí tiene un rendimiento de eso, ese rendimiento, si eso se considera que es una entidad patrimonial, que en principio, si en este supuesto que explico sería así, no tributaría el 15%, aunque fuera de nueva creación, sino tributaría el tipo general, ¿de acuerdo?, por el beneficio que tuviera por esa actividad. Por lo que se refiere al volumen de actividades, número de empleados, no prevé ningún requisito adicional, por tanto, toda empresa de nueva creación, constituida con postulidad al 2015, que realiza una actividad económica, con independencia del volumen de actividad que tenga esa entidad de nueva creación, con independencia del número de empleados que pueda tener esa nueva empresa, podrá beneficiarse del tipo reducido. En concreto, prevé la doctrina, o especifica la doctrina, que el tipo de graven es obligatorio, salvo que sea inferior. Supuestos en los que entidades parcialmente exentas que tributen a un tipo más reducido, pues aplicarán el tipo reducido. Pero, digamos que no es un tipo opcional. Tampoco no creo que haya ningún supuesto en el que una empresa quiere pagar al 25% y exija pagar al 25%. Me imagino que es obligatorio, pero no creo que nos encontremos ante el dilema nunca de una empresa que quiera pagar más que lo que le corresponde. Y, en todo caso, la administración tributaria tampoco... Bueno, si en caso de que nos encontráramos, supongo, una empresa que paga el 25%, cuando tendría derecho al 15%, tampoco no creo que lo regularizaríamos. Bueno, no sé qué haríamos ante este supuesto. No lo sé. Bueno, es un poco de laboratorio, pero... Bueno, en todo caso, que sepáis que la doctrina insiste que es un tipo de graven que es obligatorio. No es las empresas de nueva prevención podrán aplicar un tipo, sino que las empresas aplicarán el tipo del 15%. ¿Y cuándo lo aplicarán? Lo aplicarán el primer ejercicio, el primer periodo en el que la base imponible resulte positiva y el siguiente, el inmediato siguiente. Por tanto, si una empresa tiene años de bases imponibles de empresa de nueva creación, creada en el 2016, pongamos por caso, en el 16 tiene bases imponibles negativas, pues no aplica tipo de gravamen, 17 bases negativas tampoco, y si en el 18 tiene una base imponible positiva, ese sería el primer ejercicio en el que aplicaría el 15%. El año siguiente, no sé qué he dicho, el 18, pues el 19, aplicaría el 15%. Si ese año tuviera base negativa, digamos que no se prorroga, no es hasta el 2020 que vuelva a tener otra base positiva. Por tanto, en el ejemplo este que he puesto, el 18 y el 19 aplicaría el tipo del 15%, con independencia de que el posterior a la primera base imponible positiva fuera negativa. No se difiere, digamos. Y, por otro lado, veremos que este incentivo, que no es incompatible con los que mencionaremos posteriormente, que son los relativos a las empresas de reducida dimensión. Ya lo he mencionado un poco anteriormente. El propio artículo 29 prevé supuestos en los que se excluye la actividad económica. Se considera que no se está realizando una nueva actividad económica y, por tanto, no será una nueva empresa a efectos del impuesto de sociedades, por tanto, no se podrá aplicar el tipo de gravamen del 15%. ¿Qué supuestos son estos? El primero, el ejemplo seguro que os he puesto antes, de actividades que anteriormente se habían realizado por otra entidad vinculada. En el ejemplo que yo os ponía, Bernal y Asociados crea una nueva empresa que realiza la misma actividad económica. Digamos que estaríamos vinculados, yo y la anterior y la siguiente empresa, yo, o sea, la sociedad mía y la anterior empresa y la siguiente empresa, en este supuesto no se consideraría que se está iniciando una nueva actividad económica. Por tanto, era el régimen FEA que comentábamos anteriormente. Y, segundo supuesto, casos en los que una persona física que tenga una participación directa o indirecta superior al 50% en la nueva entidad viniera desarrollando en el año anterior la misma actividad económica. En este supuesto sí que se prevé específicamente en el año anterior. Por tanto, una persona física que realiza la actividad de asesoría en el 2017, en el 2018 se coge el año sabático y no hace nada, y en el 2019 empieza una nueva empresa, en la que tiene una participación superior al 50%, sí que sería una nueva actividad económica en este supuesto. Yo me planteaba en este punto, y no sé si os voy a poder dar la respuesta porque no la he encontrado, es, claro, casos con supuestos, es como muy fácil de ver, pues una entidad que si realiza una actividad de asesoría, crea otra nueva entidad que realiza la misma actividad de asesoría, es muy fácil ver que es la misma actividad económica. Pero puede haber supuestos en los que no sea tan claro. Si yo realizo actividades de asesoría, pero creo una nueva empresa, o creamos una nueva empresa que sea de asesoría y auditoría, estamos ante una misma actividad económica. Pues yo pensaba que iba a encontrar muchas consultas de tributos que me van a dar respuesta a eso, y la verdad es que no he encontrado mucho. Lo que más se acerca es la última, esta que es del año 2019, es del 14 de mayo del 2019, las tenéis aquí, la última, la de 1047 del año 2019, que el supuesto que plantea es una persona física que realizaba, bajo un epígrafe, el epígrafe 722, la actividad de gestor administrativo, y se crea una nueva empresa que, bajo el epígrafe 8499, que es otros servicios, y dice que va a realizar la actividad de consultoría empresarial y mensajería. Entonces, lo que dice tributos en este caso es, lo leo, la persona física o consultante señala en el escrito de consulta que venía desarrollando la actividad económica de gestor administrativo, y que la sociedad de nueva creación va a prestar servicios de consultoría empresarial y mensajería. De lo anterior, y en la medida que bajo tales actividades no se realice la de gestor administrativo, no parece que la persona física y la entidad de nueva creación vayan a desarrollar la misma actividad, no obstante, es una cuestión que deberá ser probada en cualquier medio válido en derecho ante los órganos de la administración tributaria. Dice, de lo anterior, y en la medida que bajo tales actividades no se realice la de gestor administrativo, no sería la misma actividad económica. Yo entiendo, de esta frase es, que si, además, desde nuestro supuesto, de la actividad de mensajería y consultoría empresarial desarrollara también la de gestor administrativo, pues igual tributos no lo tendría tan claro y quizás sí que consideraría que es la misma actividad económica, aunque sea complementada con otras, pero sí que estaría realizando la misma actividad económica y, por tanto, no le dejaría aplicar el tipo reducido del 15%. Pero, bueno, en todo caso, lo que dice, que es una cuestión que deberá aprobarse en derecho y que, pues, en cada caso deberá determinarse. ¿De acuerdo? Aquí tenéis otras consultas de tributos que a mí me han parecido que eran interesantes por si les queréis dar un vistazo. Bueno, la primera del 16 es un supuesto en los que marido y esposa gananciales que crean una empresa de comercial por mayor de frutas y verduras y la mujer venía desarrollando esa misma actividad de comercial por mayor de frutas y verduras, pero, dado que están al 50% marido y mujer, en este caso, dice tributos, sí que se considera una nueva actividad económica porque el requisito es que tenga más del 50% de la actividad. Por tanto, en un supuesto de crear una nueva empresa, yo, persona física, venía realizando la misma actividad pero tengo un 50% justo del capital social de la nueva empresa, sí que se considera que, aunque viena desarrollando esa misma actividad, sí que es una nueva empresa y, por tanto, sí que puede aplicar el tipo de grave de reducción. La siguiente, la 4455 del año 16, es, en este caso, una sociedad civil sin personalidad jurídica que tributa en régimen de atribución de rentas que finaliza su actividad y se crea una nueva que realiza la misma actividad que venía de la sociedad civil y te dice que en la medida en que las personas físicas sí que desarrollaran esa misma actividad, dado que la sociedad civil no tiene personalidad jurídica y está en régimen de atribución de rentas, hay que aconsejar, en este caso, la actividad que desarrollaran los socios de la sociedad civil no la propia sociedad civil. Bueno, lo tenéis también en cuenta por si... Hay bastante casuística, aunque la que a mí me parecía más interesante no la he encontrado, pero hay bastante casuística sobre qué tipo de... si pueden o no aplicar las empresas de nueva creación o qué tipo de empresas de nueva creación pueden aplicar el tipo del 15%, y la última está que del año 18 que os planteo aquí es un supuesto en los que una sociedad se constituye en el año 16 dedicada teóricamente a la promoción inmobiliaria y adquiere un inmueble que estaba ruinoso y realiza trabajos de reparación de cubierta, limpieza, coloca las vigas y en estos momentos lo venden en el año 17, obtiene un beneficio y se plantea si tiene que tributar o no al tipo de gravamen especial. En este supuesto prevé tributos que señala que la mera intención o voluntad de llevar a cabo no implica el comienzo efectivo de una actividad económica, así las simples actuaciones preparatorias tendentes a comenzar el desarrollo de una actividad tales como la petición o la realización del proyecto básico o la licencia de obras o el estudio geotécnico no suponen el inicio propiamente de una actividad. Si bien en este caso dice que parece que inició además de los trámites de solicitud de licencias, trabajos de reparación, cubierta, limpieza, colocación de vigas, en este supuesto concreto sí que le considera que es aplicable el tipo de reducido porque se considera que sí que ha iniciado la actividad económica de promoción inmobiliaria. Simplemente que tengáis en cuenta que si alguna vez se os plantean dudas en este caso de una empresa de una creación puede o no aplicar el tipo de grámen reducido porque hay alguna casuística que os haga dudar, hay bastantes consultas de tributos que os pueden resolver quizás las dudas. decíamos que el tipo de grámen reducido exige que se haya creado la empresa a partir del año 2015 en los años 2013 y 2014 había una medida similar que era que tributaban al 15% la base imponible de 0 a 300.000 euros y el exceso tributaba al 20%. Entonces tengamos en cuenta que puede suceder que en la actualidad una empresa que se creó en el 2014 o el 2013 haya tenido bases imponibles negativas en el 2015 en el 2016 en el 2017 en el 2018 y ahora en el 2019 tenga por fin la primera base imponible positiva y va a tributar a un tipo de grámen que tengamos en cuenta que esa empresa no tributará al tipo de grámen del actual artículo 29 del 15% sino que como se creó en el 2013 o en el 2014 habrá que tener en cuenta la disposición transitoria y por tanto hacerla tributar al 15% hasta 300.000 euros y el exceso al 20%. ¿De acuerdo? ¿Qué más? En relación con el tipo de grámen reducido también os quiero plantear una cuestión que me planteaba que es la posibilidad que puede suceder habitualmente o va a suceder habitualmente empresas que los primeros años que todos los principios son difíciles y son complicados pues vaya a tener bases imponibles negativas habrá tenido mucho gasto para iniciar la actividad todavía poco beneficio vaya a tener bases negativas puede suceder que estas bases imponibles negativas sean las que se hayan arrastrado de los años anteriores sean superiores a la primera base imponible positiva que vaya a tener la empresa o vayan a ser inferiores en el caso en que la base imponible negativa 2017 creó una empresa tiene una base negativa pongamos de 100 2018 tengo una base imponible positiva de 200 ¿de acuerdo? que tengáis en cuenta que en estos casos lo conveniente o lo ideal es intentar diferir la aplicación la compensación de estas bases imponibles negativas hasta el primer ejercicio en el que el tipo de gravamen sea el general en el 25 dado que los dos primeros años voy a tener un tipo de gravamen reducido del 15% interesará en estos años tener la base imponible cuanto más grande mejor porque solo tributaré el 15% de manera que será a partir del tercer año que convendrá igual aplicarse esas bases imponibles negativas que yo tenía para el tipo general pues en este caso minorarme la base imponible luego lo vemos en un ejemplo que yo creo que queda un poquito más claro y segundo supuesto puede ser que en este mismo caso pero que la base imponible sea superior a la base negativa de manera que en el supuesto que os he puesto una base negativa de 200 y la base positiva del 2018 sea de 100 en este caso la opción 1 sería lo mismo diferirlo a las bases imponibles compensarlas hasta el primer momento en el que vaya a tributar al tipo general o bien segunda posibilidad es compensar las bases imponibles negativas ahora lo veremos por si estamos siendo un poco lioso compensarlas hasta cero de manera que ese primer año si yo en el 2018 aplico 100 tengo 100 de base imponible positiva tenía 200 de base negativa aplico 100 de esas bases imponibles negativas en este año 2018 mi base será cero de manera que no empezaré a aplicar el tipo de gravamen reducido todavía consigo diferir la aplicación del tipo de gravamen un año no puede ser conveniente diferir esa aplicación a un futuro lo vemos en un ejemplo ¿vale? tenemos una entidad de nueva creación imaginamos que tiene en el 2000 bueno, x cero una base negativa de 500 ¿de acuerdo? y en los años siguientes va teniendo bases imponibles positivas de 300, 400, 600 y 500 la primera posibilidad que os planteaba es no compensarlos hasta el primer hasta que yo ya deje de aplicar el tipo de gravamen reducido por tanto en el x1 mi base imponible fue 300.000 la dejo tal cual y aplico el 15% la x2 mi base imponible positiva 400.000 la dejo no compenso bases imponibles negativas y aplico el 15% 2000 x3 en este caso sí tenía una base imponible positiva de 600.000 este año sí que me conviene intentar minorar la base imponible cuanto más sea posible porque en ese caso sí que voy a tributar al tipo general ya en todo caso pues eso tenía una base imponible positiva de 600 aplico en este caso compenso los 500.000 del año 2000 x0 me queda una base imponible de 100.000 y aplico ya el 25% ¿de acuerdo? y el 2000 x14 pues ya está o segunda posibilidad que os decía digamos intentar diferir la aplicación del tipo reducido cuanto más sea posible de manera que el 2000 x1 tenía 300.000 euros de base positiva aplico una parte de los 500.000 que tenía del año anterior lo dejo a cero y consigo diferir hasta el 2000 x2 la aplicación del 15% y en este caso pues lo mismo 400.000 y no lo toco 600.000 no lo toco y el tercer año que ya tengo aplicado el tipo de grámez general en este caso sí que intento compensar lo que me quedaba lo que me quedaba pendiente que eran 200.000 euros ¿de acuerdo? en este caso pues en el primer supuesto si lo hubiéramos hecho del primer supuesto hubiéramos en los cuatro años habíamos pagado una cuota íntegra total de 255.000 euros y en el segundo de 225.000 euros nos habríamos ahorrado 30.000 euros de cuota realizándolo de la segunda manera es evidente que esta planificación fiscal en un ejemplo es fácil hacerla porque voy aplicando las bases impolines que me convienen en una empresa es difícil saber si yo a futuro qué bases impolines voy a tener es evidente pero bueno las empresas también realizan previsiones de ventas previsiones de ingresos de beneficios y por tanto bueno que sepáis que es posible jugar un poco con esas previsiones para intentar tributar menos y por tanto utilizar la planificación fiscal para conseguir una menor tributación ¿de acuerdo? Bien pasamos al esta es la medida estrella para las empresas de una creación otras medidas que se prevén son el artículo 26 que es la compensación de bases impolines negativas sabéis que actualmente ya no se establece un periodo de tiempo para poder aplicar las bases impolines negativas pero se prevé que solo se podrá compensar hasta el 70% de la base imponible positiva obtenida ¿de acuerdo? que sepáis que esta limitación no aplica para las empresas de nueva creación de manera que en los tres primeros periodos impositivos en los cuales se genere base imponible positiva podremos compensar las bases impolines negativas hasta 100% no habría el límite del 70% que aplica para el resto de empresas y que en este caso se prevé que sea para los tres primeros ejercicios en el que la base imponible sea positiva para la empresa de nueva creación los tres primeros ejercicios que la base imponible sea positiva sin que se exija que sea consecutivo así como cuando veíamos la aplicación del tipo de gravamen del 15% era el primer año de la base imponible positiva y el siguiente consecutivos en este caso no los tres primeros ejercicios que yo tenga bases imponibles positivas con independencia que sean o no consecutivos esta empresa de nueva creación podrá aplicar podrá no aplicar este límite que así que aplica al resto de empresas en relación con la compensación de bases imponibles creativas otra medida es la que ahora ya no aplica prácticamente que es la deducción por creación de empleo ahora ya vamos a un supuesto que decíamos inicialmente va destinada propiamente a crear empleo pero digamos que es factible que se beneficien todas las empresas de nueva creación sin embargo esta deducción regular en el artículo 37 de la ley prácticamente no ha sido derogada porque está vigente pero estaba vinculado a una serie de contratos de apoyo a emprendedores se ha referido también antes Ana de la ley esta 3 2012 que desde 1 de enero del año 2019 se han derogado se han suprimido de manera que estos contratos laborales ya se han derogado a partir del año 2019 de manera que los incentivos fiscales vinculados con este tipo de contratos digamos que ya no pueden tener aplicación alguna en todo caso eran determinados contratos por si porque si que podría pasar que el año anterior del 18 todavía fuéramos arrastrando estos tipos de contratos de apoyo a emprendedores y que por tanto las medidas fiscales sí que afecten eran contratos exigían que fueran contratos de trabajo indefinido a empresas de menos de 50 trabajadores y que fueran la persona contratada el empleado fuera o menor de 30 años o bien personas desempleadas de acuerdo que al menos durante los tres meses anteriores hubieran sido desempleadas el incentivo fiscal para estos supuestos lo veis aquí pero se previa para en caso en que el primer contrato de trabajo fuera para un menor de 30 años una deducción de 3.000 euros y en el caso de contratar a personas que estuvieran desempleadas la posibilidad de deducirse el 50% de la prestación por desempleo que todavía estuviera pendiente con un límite de 12 meses en todo caso estaba vinculado este requisito este incentivo fiscal estos incentivos fiscales estaban vinculados al mantenimiento al menos de la persona que está contratada durante tres años y había el propio artículo 37 prevé algunos supuestos en los cuales se entiende que no ahora no los tengo por aquí en los cuales se considera que aunque finalice la relación laboral no es necesario reintegrar las cantidades de dosis anteriormente porque se considera que no se ha incumplido el requisito de mantenimiento son los supuestos los supuestos mirar en el artículo 37 los tengo aquí se prevé sin que se considera incumplida esta obligación aunque haya menos de tres años por supuestas causas de despido y disciplinario división muerte jubilación incapacidad permanente toda la absoluta gran invalidez del empleado de acuerdo a estos supuestos no se entenderá incumplido el requisito otra medida para fomentar la creación de empresas en el ámbito del impuesto de sociedades es en el ámbito de las deducciones por inversiones actualmente deducciones por inversiones quedan pocas ya os lo decía inicialmente la principal es la de I más D producción cinematográfica la de creación de empleo ya hemos visto que prácticamente ya no tiene aplicación pero que sepáis que en estos supuestos las empresas en general pueden aplicarse en caso de insuficiencia de base pueden aplicarse estas deducciones que estuvieran pendientes tienen 15 años para podérselas aplicar o en el caso de las de I más D 18 años para podérselas aplicar bien en el caso de empresas de nueva creación que sepáis que se las podrán aplicar hasta empezar a computar este plazo de 15 o 18 años hasta en el primer ejercicio en el que los resultados sean positivos ¿de acuerdo? digamos que no aplica los 15 años sino 15 años desde el momento en el que tenga el primer resultado positivo y la norma se refiere a resultados no se refiere a bases imponibles positivas bueno que lo tengáis en cuenta que por tanto tendría que ir a beneficio contable que el beneficio contable el primer ejercicio en el que el beneficio contable sea positivo a partir de ese momento computará el plazo de los 15 o los 18 años para las deducciones de I más D ¿de acuerdo? y entramos en las no se mueve el plazo del tiempo entramos en el último en las últimas las últimas medidas que son las relacionadas con las empresas de reducida dimensión para ubicarnos por si no lo tenéis en mente entendemos por empresas de reducida dimensión aquellas en que la cifra de negocios sea inferior en el año en la generación anterior va a ser inferior a los 10 millones de euros para las empresas de nueva creación tened en cuenta que este cómputo se realiza para el primer ejercicio en el que son creadas ¿de acuerdo? como no tenemos año de comparación el año anterior pues consideramos que cuando en el ejercicio en el que se crean tengo la cifra de negocios inferior a los 10 millones de euros en este caso podré aplicar las medidas de empresas de reducida dimensión y en el supuesto que la empresa se hubiera creado a mitad de año pues tenemos que elevarlo al año si me he creado el 1 de julio y la cifra de negocios al finalizar el ejercicio es de 3 millones entenderemos que todo el año hubieran sido 6 millones por tanto estoy por debajo de los 10 y por tanto me puedo beneficiar de las medidas de las propias de las empresas de reducida dimensión que como decíamos también serán aplicables para empresas de nueva creación dado que prácticamente todas ellas estarán en este sector en este régimen las principales medidas en estos supuestos son en primer lugar la posibilidad de libertad de amortización para inmovilizado material o inversiones inmobiliarias que sean nuevas por tanto no bienes usados maquinarias o demás que sean nuevas que estén afectas a la actividad económica lógicamente si no no sería amortizarlas y que se pongan a disposición de la empresa en el momento en el que sea empresa de reducida dimensión podrán aplicar esta libertad de amortización respecto de estos bienes cuando está vinculada esta libertad de amortización a la creación de empleo por tanto siempre que en los 24 meses siguientes al momento en el que la maquinaria haya entrado en funcionamiento aumente mi plantilla y lo compararé este aumento de plantilla durante estos 24 meses con los 12 meses anteriores y deberé mantenerlo otros 24 meses es un poco lioso pero la idea es que está vinculada la posibilidad de amortizar libremente estos inmuebles a la creación de empleo por tanto siempre que la empresa vaya a crear empleo en los 24 meses siguientes a que la maquinaria entra en funcionamiento vaya a crear empleo voy a poder beneficiarme de esta medida de libertad de amortización se prevé en todo caso que hay un límite a esta posible libertad de amortización y que sepáis que es incompatible con la adopción por creación de empleo que prácticamente como ya no tiene aplicación digamos que no nos encontraremos ante esta posible incompatibilidad en el supuesto de incumplimiento en el supuesto que yo prevea que voy a ampliar voy a ampliar mi plantilla durante los próximos 24 meses y que voy a mantenerla durante los siguientes 24 meses pero esto al final no se cumpla deberé ingresar la cuota que se haya correspondiente a la cantidad que se haya deducido en exceso más los intereses de demora digamos que deberé reintegrar la situación anómala por no haber cumplido los requisitos previstos segunda medida se prevé amortización acelerada no vinculada en este caso a la creación de empleo se prevé la posibilidad de amortizar aceleradamente los inmovilizados material las inversiones inmobiliarias y en este caso también las inmovilizados intangibles por tanto fondos de comercio y demás que no se pueden beneficiar de una libertad de amortización sí que se podría beneficiar de una amortización acelerada también siempre que se trate de bienes nuevos y siempre que se trate de bienes afectos y que se pongan a disposición en un momento en el que se trate de una empresa de roncida dimensión por tanto en el que la cifra de negocio sea inferior a los 10 millones de euros la amortización acelerada consistirá en el coeficiente lineal máximo según tablas multiplicarlo por 2 si contablemente yo me amortizo el 5% cada año fiscalmente yo me podría amortizar el 10% con el que tendré estos primeros años un ajuste fiscal que será negativo digamos que estoy anticipando gastos estoy difiriendo el pago del impuesto y una vez finalizada la medida útil contablemente lo que tendré son los ajustes positivos por haber amortizado fiscalmente digamos más aceleradamente de lo que lo ha hecho contablemente ¿de acuerdo? y tercera y última de las medidas de empresas de reducida dimensión de las medidas propias de las empresas de reducida dimensión pero que como veremos yo creo que un poco inexplicablemente pero no aplicarán a las empresas de nueva creación es la reserva de nivelación si os acordáis el artículo 105 prevé la posibilidad de minorar la base imponible positiva en un 10% con la finalidad de compensar las posibles futuras bases imponibles negativas es decir digamos que es un mecanismo contrario a la compensación de bases imponibles negativas habitual a la que estamos acostumbrados que yo tengo una base negativa y la compensaré con las bases imponibles positivas que yo tenga posteriormente pues la reserva de nivelación digamos que funciona al contrario tengo una base imponible positiva me reservo un 10% para las futuras bases imponibles negativas podermelas aplicar pues bien el artículo 103 lo que dice es que podrán aplicarse esta reserva de nivelación las empresas de reducida dimensión que tributen al tipo general entonces claro las empresas de nueva creación no tributan aunque sea temporalmente durante los dos primeros años no tributan a un tipo general tributan a un tipo reducido que es del 15% entonces se plantea la duda si hay que tener una interpretación literal del artículo y por tanto no sería aplicable para las empresas de nueva creación o bien si hay que hacer una interpretación más amplia y entender que la finalidad de la reserva de nivelación es que las empresas se capitalicen ese interés lo pueden tener o es también exigible o es también necesario para las empresas de nueva creación de manera que no se entiende y además el tipo de gravamen es un tipo de gravamen reducido pero es temporal no es que las empresas de nueva creación vayan a tributar al 15% siempre durante dos ejercicios que tendrán que tributar en ese tipo se tiende a entender la interpretación literal de la norma que las empresas de nueva creación no podrán aplicarse en los dos primeros años mientras tributen a un tipo reducido no podrá aplicarse la reserva de nivelación sino que tendrán que tributar a un tipo reducido pero no se podrá aplicar reducir esta base imponer en un 10% y sin embargo y por esto a cabo la reserva de capitalización que no se prevé para las empresas de reducida dimensión sino que se prevé para las empresas en general en el artículo 25 en este caso sí que prevé que podrán aplicarse a todas las empresas que tributen al tipo del apartado primero del artículo 29 entonces claro el apartado primero del artículo 29 incluye el tipo general y el tipo reducido al que hemos hecho mención anteriormente del 15% también se encuentra incluido en el apartado primero de manera que sí que se podrán aplicar las empresas de nueva creación una reserva de capitalización pero no la reserva de nivelación esta reserva de capitalización en todo caso como se constituye con un 10% del incremento de los fondos propios por tanto las bases de los beneficios del ejercicio anterior las empresas de la creación en el primer ejercicio no se podrán aplicar la reserva de capitalización porque no hay beneficios del ejercicio anterior a computar pero sí ya en principio en el segundo año y en los siguientes se podrían aplicar esta reserva de capitalización con esto termino la idea era hacer una visión un poco general de las medidas que se prevén en el ámbito de la impuesta social para fomentar esta creación de empresas y si tenéis cualquier duda o cualquier inquietud pues intentaremos resolverlo de la propiedad de la propiedad de la propiedad Gracias por ver el video